Música Dice que ya se puso triste porque usted es más alto que él le va a ganar No, no es eso No tiene nada que ver eso No, es que él está más en forma Yo estoy muy gordo Mira que gordo estoy Mira que gordo estoy ¿Cuántos meses hay? No, yo decía que estaba gordo Él no dijo que estaba gordo Vaya entonces Uno, dos Se están desquitando Uno, dos, tres Vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Tarzán! ¡Vamos! ¡Yay, yay! ¿Cómo no hubiera querido que el chale perdiera para que fuera humillado? Cabal, ahí le hubiera desquitado usted la ¿Usted esperaba desquitarse ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero la nariz con esta pestaña? ¡Que lo humillaron! ¡Que lo humillaron! ¡Que lo humillaron! ¿Qué va a decir? ¡Vaya chile! ¿Qué se siente ganar ahora? ¡Vaya chile! ¿Te siente guay? ¡Guay! ¡Que no me hubiera humillado! ¡Cabal! Pero una cosa le voy a decir ¿Y usted qué se siente perder? No, pero original Yo perdí porque yo tuve la culpa ¡Ajá! ¡Qué honestidad! ¡Qué honestidad! ¿Verdad? Claro, él era perdedor No, hubiéramos llegado iguales pero tal vez porque de un solo me hundí No tuve chile Es que el sentido de pique de un solo Lo bonito que venía a hacer por debajo del agua no venía a jugar La idea era ganar Cabal, lo importante ¿Cómo iba a ganar? No se sabe ¿Qué onda? En una poza así el agua se siente suelta en un solo carril y en cambio aquí está el agua está y ustedes si se meten a nadar debajo del agua se siente que lo jala ¡Ya no hay acá por Japón! No, no es por nada en serio en una poza Sí, sí, porque a mí el agua no me deja pasar ¿La realidad? No, 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 no es que a Lorena hay un... ¿Cómo se llama? Un alfaque Una alfaque Una alfaque No, pero a ella la corriente no la dejó pasar Hagan otra carrera, pues vaya otra carrera debajo del agua Vaya, debajo del agua 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 Yo no aguanto que se... por debajo del agua No, porque sale rato y se vuelve a meter Vaya Pero tiene que tirarse de pique de arriba Me voy a quitar la calzoneta entonces Va a quedar en bikini ¿Por qué? Porque no te bajó No sé No sé No sé No sé No sé No, es que así me interrumpe la ropa No sé Me voy a quitar la calzoneta No sé 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 4 o 5 2 3 ya vamos a ver así si le va a ganar así si le va a ganar abajo hoy sí hoy sí hoy valdezquite hay valdezquite perdió que se siente perder hoy sí que siente ganar la cola del alfa que me agarró que se siente ganar yo salte ya la cabeza porque ya no aguantaba que se siente ganar se siente bien feliz feliz pero perdido estaba yo neta de arriba se miraba bien chivo como venía yo cuando me salte perdido y de repente me dió que hay cualquiera y aquel hasta abajo iba si se tira bien no pues si con ropa cuesta más nadar de abajo cuesta con ropa y también como le digo cuesta porque la siente que les apreció un agua para nadar de abajo el alfa el alfa el alfa hay corriente ella por eso no pudo pasar por la corriente el alfa la inteligencia del alfa estaba ahorita bien bloqueada si le diéramos otra vuelta y por arriba no me gana ya salía no está bien démosle otra vuelta no bueno hemos quedado igual no le llega un olorcito rico no pijicuro un pedo me hubiera tirado que se siente que se siente ah pues por eso entonces y después un desempate que ver que dicen ah si ya me voy no a la neta a la neta que mejor tocamos ah pues vaya adelante para que le canse va un empate un empate un empate como camarada ahí está jaja no le quedo a alguien al pobre chévere jajaja jajaja no me va a cantar de nuevo jajaja vaya señores señoras vaya pues vaya pues tres parados por cada y elisa porque tan callada ya ya le voy a ganar emocionada ha quedado bien callada ahora le voy a dar a usted que le canta a Elizabeth vamos ya no voy a aguantar ya no voy a aguantar vaya 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 yo pensé que con usted se iba a ir jajaja siempre delita con ella Elizabeth démosle pues este es el gana aquí vamos a definir quien es quien quien gana con quien ajajaja vaya entonces prepárense pues a la cuenta de 3 vaya entonces ya va a contar preparadas 1 2 3 ya ya vamos 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 selina vamos vamos selina vamos vamos selisa selina lleva la selina lleva la delantera y elisa va quedando y que selina va llegando no no sabes por que va ganando porque es la sirena hombre ah no hombre con razón va sirena ve jajaja 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 cuando alguien le pide un churro por ejemplo usted no le daba oh bueno jajaja esto no le gusta dar el toro o lo que le den a usted le gusta que le den por eso ahhh por ahí maria y ahí estamos que sientes de la ganadora y el trono de este concurso se siente bien jajaja es super cansada caw la buscando jajaja no puedoilar no hay burla va a ser saque la señora cuando el dansorte y smile a la verdad va a ser buena ahí estamos entonces ganadora ganadora perdedora nosotros ya no podía ser más ahí va ahora si quiere ver quién quiere salir de la duda que quiere ver solo un ganador vaya a elevar yo con él pues vaya vaya vamos a ver ahí vamos a ver vaya señores entonces viene el desempate pues madre se quitó la camisa 10 años de hacer tanto ejercicio hoy vienen a dar frutos dice vaya señores entonces a la cuento de preparados listos ya me dejaron camaradas y vamos entonces hay aquí que se quedó aquí que vamos a ver este va como se llama alexander señores adelante hoy el alfaque lo agarró a quique me cayó el chorro que te agarró y se oía como que un ganado venido ya se siente rezar y si era el perdón pues si es que no bien que justamente cuesta cuesta este nadar con ropa así yo les dije que en revancha no revancha no estamos lo dejamos como lo dejamos como ganador lo dejamos como ganador ya ganó vaya señores entonces el ganador de este de esta participación de este concurso es alexander 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 señores y el ganador de la ganadora de este como alexander le iba a decir elena señores la ganadora de las chicas que pasó ¿No? ¿Elisabeth? ¿Y qué quería hacer? ¿Quién? ¿Qué quería hacer? Se le corre ¿A quién? Le quería dar el premio y se le corre ¡Dale el premio pues! Entonces Elizabeth le va a dar el premio al ganador Dice que le va a dar ¿qué? ¡Párese! ¡Párese! Le va a dar el premio dice ¡Párese! ¿Parado verdad? ¡Dale el premio! ¡Dale el premio! ¡Dale! 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 ¡Dale el premio es! ¡Ah! ¡Si se equivocó! ¡Si se equivocó! ¡Ay entonces! ¡Las daba mamiado! Sí le dio el premio pero no pudo No lo pudo aceptar ¡No! ¡Se equivocó! ¡Ni modo Chele! ¡No! ¡Nada paca! ¡Hola! ¿Qué? Beso 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 Él dice que Primero le voy a aplicar Beso Beso Decidido Decidida No, 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 le vamos a preguntar algo Decidida Decidida Uy, qué lindo No, yo sabía que ahí había una química Ahí había un fuego Ahí había tizones también encendiendo Había también zacate quemándose Parecía el rancho del abuelo quemándose Parecía el monte de los Monteveres quemándose ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Grite de los cinco minutos que ya llegué Ah, no, ahí sí no, espera